como tratar la deshidratación crónica en caballos. Si tu caballo muestra signos de deshidratación crónica, estás en una situación crítica que no puede esperar. Ignorar este problema podría significar el fin de su carrera, e incluso su vida. La deshidratación crónica es un enemigo silencioso que desgasta la salud de tu caballo día tras día, afectando su rendimiento, su vitalidad y su bienestar general. Es un problema que requiere intervención inmediata y un plan de manejo riguroso. Reconociendo los signos de la deshidratación crónica. La deshidratación crónica puede ser difícil de identificar en sus primeras etapas, ya que los signos pueden ser sutiles. Sin embargo, algunos indicadores clave incluyen. Pérdida de peso inexplicable. La falta de líquidos afecta la capacidad del caballo para digerir y absorber nutrientes, lo que puede llevar a una pérdida de peso gradual. Fatiga constante. Un caballo deshidratado tendrá niveles bajos de energía, afectando su rendimiento en el trabajo o en competencias. Orina oscura y escasa. La concentración de la orina aumenta cuando hay una falta de líquidos, lo que también puede ser un signo de problemas renales. Pérdida de elasticidad en la piel. Al pellizcar la piel del caballo, si tarda en regresar a su lugar, es un signo claro de deshidratación. Aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. El cuerpo del caballo se esfuerza más para mantener las funciones básicas cuando está deshidratado. Causas comunes de la deshidratación crónica. El primer paso para tratar la deshidratación crónica es entender las causas subyacentes. Algunas de las más comunes incluyen. Insuficiente acceso a agua limpia y fresca. Puede parecer obvio, pero a menudo los caballos no beben lo suficiente debido a la calidad o la temperatura del agua. Si el agua está sucia, demasiado caliente o demasiado fría, el caballo puede evitar beber, lo que conduce a la deshidratación. Condiciones climáticas extremas. El calor excesivo o el frío pueden hacer que los caballos pierdan más líquidos de lo habitual, ya sea a través de la sudoración o la respiración acelerada en climas fríos. Dieta inadecuada. Una dieta alta en proteínas o sales puede aumentar la necesidad de agua. Además, la falta de forraje fresco y jugoso, que es una fuente natural de agua, puede contribuir al problema. Enfermedades subyacentes. Problemas como la diarrea crónica, insuficiencia renal o enfermedades infecciosas pueden causar o agravar la deshidratación. Estrategias para rehidratar a un caballo crónicamente deshidratado. Una vez que se ha identificado la deshidratación crónica, es crucial implementar un plan de rehidratación. Aquí te presento un enfoque integral para abordar este problema. 1. Asegurar el acceso constante a agua de calidad. Es vital que tu caballo tenga acceso a agua fresca y limpia en todo momento. Esto puede parecer simple, pero requiere atención constante. Algunas acciones que puedes tomar incluyen 2. Limpieza regular de los bebederos. Deben limpiarse a diario para evitar la acumulación de suciedad y bacterias que podrían disuadir al caballo de beber. 3. Monitoreo de la temperatura del agua. Asegúrate de que el agua esté a una temperatura adecuada, especialmente en climas extremos. En invierno, considera el uso de calentadores de agua para evitar que se congele. Añadir electrolitos al agua. Esto puede ayudar a estimular la sed y asegurar que el caballo beba más. Sin embargo, es importante no abusar de los electrolitos, ya que pueden tener un efecto contrario si se usan en exceso. 2. Optimizar la dieta. Una dieta adecuada puede marcar una gran diferencia en la hidratación de tu caballo. Aquí hay algunas recomendaciones. Incluir forraje fresco, el heno húmedo o la hierba fresca pueden proporcionar una fuente adicional de agua. Si es posible, deja que tu caballo pastoree en un campo verde. Evitar alimentos secos en exceso. Los alimentos secos, como el heno en exceso, pueden aumentar la necesidad de agua. Considera remojar el heno antes de alimentarlo. Añadir suplementos hidratantes. Hay suplementos disponibles que pueden ayudar a mantener el equilibrio hídrico de tu caballo, pero deben usarse con precaución y bajo la supervisión de un veterinario. 3. Monitoreo y cuidado veterinario regular. La deshidratación crónica puede ser un signo de una afección médica subyacente. Es fundamental que un veterinario examine regularmente a tu caballo para detectar cualquier problema de salud que pueda estar contribuyendo a la deshidratación. Algunos pasos incluyen. Análisis de sangre. Pueden ayudar a identificar problemas renales o electrolíticos que podrían estar exacerbando la deshidratación. Evaluación de la función renal. Los caballos con problemas renales pueden tener dificultades para mantener el equilibrio hídrico, lo que requiere un manejo específico. Rehidratación intravenosa si es necesario. En casos graves, un veterinario puede administrar fluidos por vía intravenosa para rehidratar rápidamente al caballo. 4. Adaptar el ejercicio y el trabajo. El ejercicio intenso puede aumentar la pérdida de líquidos, especialmente en climas calurosos. Si tu caballo está deshidratado crónicamente, es importante ajustar su rutina de trabajo para evitar empeorar la condición. Limitar el ejercicio en horas de calor extremo. Programa las sesiones de entrenamiento en las horas más frescas del día. Aumentar las pausas para beber. Asegúrate de que tu caballo tenga tiempo y acceso al agua durante el trabajo. Enfriamiento adecuado después del ejercicio. Usa técnicas de enfriamiento, como esponjas húmedas, para ayudar a reducir la temperatura corporal del caballo y minimizar la pérdida adicional de líquidos. Medidas preventivas para evitar la deshidratación crónica. Prevenir la deshidratación crónica es tan importante como tratarla. Aquí hay algunas medidas que puedes tomar para asegurarte de que tu caballo se mantenga adecuadamente hidratado. 1. Monitoreo constante. Mantén un registro diario de la ingesta de agua de tu caballo y de los signos de deshidratación. Esto te permitirá detectar cualquier cambio rápidamente y actuar en consecuencia. 2. Educación continuada. Infórmate continuamente sobre las mejores prácticas para mantener hidratado a tu caballo. La deshidratación crónica es un tema que requiere atención constante y una comprensión profunda. 3. Adaptación al clima. Es crucial para prevenir la deshidratación crónica en caballos. En climas cálidos, es fundamental proporcionar sombra adecuada y asegurar una ventilación constante para reducir el estrés térmico y minimizar la pérdida de líquidos a través de la sudoración excesiva. Es recomendable ajustar las horas de ejercicio para evitar las partes más calurosas del día y siempre ofrecer acceso constante a agua fresca y limpia, ya que el calor puede reducir la motivación del caballo para beber si el agua está demasiado caliente. En climas fríos, el desafío es diferente pero igualmente importante. Debes asegurarte de que el agua no se congele y esté siempre a una temperatura accesible para que el caballo se mantenga hidratado, ya que el frío puede disuadirlo de beber lo suficiente. Además, en ambos climas extremos, considera el uso de suplementos que ayuden a mantener el equilibrio hídrico y electrolítico, especialmente durante los cambios estacionales, cuando el cuerpo del caballo necesita adaptarse a nuevas condiciones. Estos suplementos pueden ser clave para asegurar que el caballo mantenga un nivel adecuado de hidratación, independientemente de las variaciones climáticas. Adaptarse al clima no es solo una cuestión de comodidad, sino de supervivencia y rendimiento óptimo para tu caballo. 4. Trabajo colaborativo con un veterinario. Establece una relación cercana con un veterinario equino. Un profesional experimentado puede ofrecer orientación personalizada basada en las necesidades específicas de tu caballo. La deshidratación crónica en caballos es un problema grave que no debe subestimarse, ya que puede tener consecuencias devastadoras si no se aborda a tiempo. Este problema requiere una atención constante y una estrategia integral que incluya el monitoreo diario de la ingesta de agua y signos de deshidratación, ajustes en la dieta para asegurar una adecuada hidratación, cuidado veterinario regular para detectar y tratar cualquier problema subyacente y un manejo del ejercicio que evite el agravamiento de la condición. Implementar estas estrategias no solo mejorará la salud y el bienestar general de tu caballo, sino que también prolongará su vida útil, permitiéndole rendir al máximo de su capacidad física y mental. La clave está en la prevención, actuando antes de que los signos de deshidratación se hagan evidentes. La hidratación adecuada es esencial para el funcionamiento óptimo de todos los sistemas del cuerpo de tu caballo, y es tu responsabilidad garantizar que se mantenga saludable y en las mejores condiciones posibles. No dejes que la deshidratación crónica ponga en riesgo la vida de tu caballo, toma medidas proactivas ahora, antes de que sea demasiado tarde.